Mira, yo creo que ya es hora, yo creo, yo creo que ya es hora de presentar a nuestro invitado, que ya lo veo por allí conectado, ¿verdad? Te voy a dar a ti el honor de darle la bienvenida. Bueno, está con nosotros en el día de hoy, Emanuel Peña Adad, cofundador y director de contenido del Briefing. Emanuel, bienvenido a No se diga más, un placer tenerte con nosotros en este viernes. Emanuel, que está por Zoom, nuestros oyentes que sepan que él está por Zoom, ¿cuándo ibas a creer tú que, hablando de los nuevos tiempos, ¿cuándo ibas a creer tú que cuando fueras a participar en un programa de radio ibas a tener que peinarte, como acabas de hacer, para verte mejor? Buenas tardes, Karina y Alexander, muy contento de estar aquí con ustedes. Sí, la verdad que uno, tú sabes que uno se pone su camisita, se peina, ya de la cintura para abajo otra cosa, pero... No, 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 no lleguemos ahí. No, 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 en shorts, en shorts. ¡Ah, Alex! Emanuel, cuéntanos, hemos estado conversando sobre el impacto que están teniendo este tipo de plataformas en las que definitivamente destaca el Briefing, que es esta plataforma de la cual eres cofundador y además eres director de contenido, lo cual te da una responsabilidad interesante a todo el que le guste el Briefing y que lo esté siguiendo ya, puedes saber entonces que gran parte de ese contenido viene de tu mente. Cuéntanos por qué el Briefing y qué es lo que desde el punto de vista de ustedes, ustedes hacen a diario. Bueno, mira, yo creo que el éxito que ha tenido el Briefing, al igual que otras plataformas similares que hay en el país y en el mundo, ¿verdad? Va de la mano con los tiempos. Los tiempos han cambiado, ahora todo es mucho más orientado hacia lo digital, hacia lo que está en línea. Y es un bombardeo de contenido constante al que estamos sometidos. Por lo tanto, lo que es breve, lo que es llano, lo que va directo al grano y sobre todo habla el lenguaje, que hablan las personas que están conectadas todo el día en un dispositivo, en un celular, en una tablet, en una computadora, pues yo creo que ahí es que ha estado la clave. Es decir, responde a una necesidad que han traído los tiempos. ¿Cómo han hecho ustedes para adaptarse en medio de la pandemia? O sea, generar el contenido con tanta gente también que se ha puesto a generar el contenido en las redes, mantener la veracidad de las informaciones. ¿Cómo ha sido este reto para ustedes? Mira, la verdad que desde el punto de vista de la operación de nosotros no ha cambiado gran cosa. Porque desde el principio siempre hemos trabajado online. Entonces, ya nosotros trabajábamos como muchos negocios, muchas empresas tuvieron que aprender a hacerlo, ¿verdad? O sea que en ese sentido ha permanecido todo igual. Sí ha sido un reto, esa parte que mencionas con todo este bombardeo de noticias. Sobre todo cuando son cosas de tanto impacto, que están tan latentes en la mente de la gente. Hay que tener mucho más cuidado con las informaciones que se transmiten. Sobre todo hay que ser más incisivos en la parte de investigación. Como siempre, tener mucho cuidado con las fuentes que se utilizan. Y no quedarse simplemente con lo que uno ve, sino tratar de llegar siempre al fondo y buscar la veracidad de las cosas en la fuente. Emanuel, para identificar una noticia falsa o fake news, ¿qué recomendaciones darías? Mira, hay varias técnicas. Lo primero es identificar las fuentes que son confiables. Hay muchas, con esta democratización de la tecnología y de los medios digitales, hay de todo. Y hay muchas páginas por ahí que viven de eso, o sea, viven de generar contenido amarillista, muchas veces de generar contenido por puro morbo. Hay de todo. Entonces, esta democratización también ha traído esas fuentes que realmente no son buenas, no son reales. Entonces, una de las técnicas es identificar esas fuentes. Otra es contrastar la información en varios medios. Es decir, muchas veces nosotros cuando vemos algo que está en un solo medio y no aparece en otro lado, pues entonces hay que mirarlo más de cerca y ver por qué es algo que no está distribuido en varios de los medios reconocidos. Entonces, hay toda una labor de revisar la fuente, contrastar la información y sobre todo esperar, esperar la confirmación. Porque muchas veces los medios pecan, cometen el pecado por querer tener la primicia, publicar algo que no necesariamente ha sido confirmado, no ha sido contrastado, no ha sido verificado. Entonces, creo que ahí están las claves. Manuel, tengo dos inquietudes con respecto a ese mismo tema. Tú sabes que con todo este tema del auge de las noticias falsas, de las fake news, como te preguntaba Karina, a nivel mundial, la estrategia que han seguido los medios tradicionales sobre todo es sugerirle permanentemente a las personas que siempre busquen validar cualquier información con los medios tradicionales, con los medios más conservadores. ¿Cómo enfrentan ustedes ese reto al ser una plataforma muy joven, evidentemente? Y que además, y aquí la segunda inquietud que me surge, que además tiene visos de humor, porque el contenido de ustedes es precisamente en clave de humor. ¿Cómo hacen para contrarrestar entonces esas recomendaciones que hacen los medios tradicionales? Bueno, fíjate, el tema de que sean medios tradicionales no quiere decir que tengan una orientación en específico. Hay medios tradicionales que son conservadores, hay otros que son más modernistas, más progresistas. Hay de todo. Sí, yo creo que tiene algo de razón eso de siempre ir a los medios, vamos a decir, reconocidos. Tradicionales es una palabra que quizás no es la más adecuada, desde mi punto de vista, sino medios reconocidos. Hay un punto muy importante en cuanto a eso, y es que nosotros, aunque utilizamos un lenguaje que tiende a ser, ser más que humor, tiende a ser entretenido. A nosotros nos gusta usar más la palabra entretenido. Si nosotros nos limitamos a decir los hechos, o sea, tratamos de ser lo más objetivos posible y dar la información más que emitir un juicio de valor sobre lo que estamos comentando. Entonces, creo que ahí uno se cuida, es decir, vamos a buscar los hechos, ¿qué pasó? Lo buscamos en un medio reconocido, pero evitamos emitir juicios de valor al respecto y ahí evitamos entonces pasarle ese prejuicio que puede haber en el medio o esa tendencia que puede haber en el medio que sirve como fuente al lector del juicio. Emanuel, ¿cuáles tú entiendes que son los retos de estos medios reconocidos o medios tradicionales en los tiempos actuales? Hay muchos retos, hay muchos retos, pero si puedo mencionar algunos, yo diría que lo más importante está en desprenderse un poquito de lo que se ha hecho durante muchos años y tratar de llegar un poco más, llegarle un poco más cerca al lector, es decir, adaptarse a lo que el lector necesita, hablar el lenguaje que el lector quiere hablar, decir la información, transmitir la información de la manera que el lector quiere recibirlo y sobre todo saber que hoy en día ya es muy difícil que algo que tú digas, que algo que tú reproduzcas en tu medio pase desapercibido. Vamos a decir, un error, una noticia fuera de lugar. Antes quizás pasaba, ¿verdad? Y como no había toda esta democratización, perdón, y todo este auge de los medios digitales, pues simplemente pasaba a desapercibir. Hoy en día sabes que cualquier error de ese tipo se puede pagar muy caro. Entonces creo que hay que ser más cuidadoso que nunca, saber que la gente está muy atenta a lo que estás diciendo, que no puedes tomarte a la ligera, que lo que estás transmitiendo le va a llegar a mucha gente si eres un medio grande. Y eso es una gran responsabilidad. ¿Cómo empezó el briefing, Emanuel? ¿Y hace cuánto? El briefing ya tiene cuatro años y medio. Surge de una necesidad, una necesidad que identificamos los tres fundadores. Somos tres amigos que desde antes de crear el briefing ya teníamos una relación bastante cercana. Y un día hablando dijimos, pero ¿por qué no hacemos esto nosotros? Es decir, hacer un medio que explique mejor las noticias, que le llegue mejor a esta nueva generación, a toda esta gente que realmente no lee noticias porque no quiere o porque no la disfruta o porque no la entiende o porque simplemente no tiene tiempo de ponerse a ojear un periódico o de ponerse a ver los programas de noticias. Pues bueno, vamos a crear este correo que llega por la mañana, en cinco minutos te enteras y de paso te lo dice en un lenguaje llano, como si te lo estuviera contando un amigo. Entonces nace de una necesidad que nosotros mismos teníamos. ¿Cuál es la... si yo te preguntara cómo consiguen o cómo desarrollan ustedes el contenido que va a diario y varias veces al día, evidentemente, en su plataforma? ¿Es un equipo creativo que está reunido permanentemente o cada quien tiene un área que aborda? ¿Cómo lo manejan? Sin darle muchos datos a la competencia. Sí, sí, porque es verdad, después... Hay problemas. Bueno, mira, la verdad es que en una empresa pequeña, como es esta todavía, todos hacemos un poco de todo. Eso es a veces una desventaja porque a veces hay funciones que no están muy claras, cosas que, es verdad, sobre la marcha uno se da cuenta que no se hicieron porque uno creía que la tenía el otro en su agenda y ese tipo de cosas, pero también tiene sus ventajas porque es muy fluida la operación, el funcionamiento del equipo. Nosotros tenemos unos procedimientos ya bastante establecidos en cuanto a la creación de contenido. En el caso mío, como soy director de contenido, pues yo soy el que hago esa compilación diaria de noticias y todo lo que es la... Vamos a decir, el esquema inicial de cómo terminará el briefing de cada día. Y eso lo completamos. Yo tengo también la ayuda de una asistente que tenemos, que es Melisa, trabaja desde Brasil, nos ayuda con todo lo que es contenido de otras labores administrativas, de redes y demás. También tenemos un diseñador gráfico, que es el que acompaña todo este tema con diseños, con caricaturas, con también la publicidad, que es muy importante para el contenido del briefing, ¿verdad? Entonces, tenemos todo un equipo que está acompañando el proceso a diario. Y aunque cada quien tiene su tarea, todos hacemos un poco de todo. ¿Cuál es el futuro del briefing? ¿El futuro inmediato del briefing? Bueno, el briefing seguirá siendo el briefing. Seguirá llegando todos los días, pero ahora pasará a ser parte de una alianza que hemos hecho con Carolina Santana para crear un medio que se llamará Notipedia. Notipedia ya tendrá el briefing, tendrá una página web, tendrá canal de YouTube. O sea, la idea es ampliar las plataformas por las que llegamos. Y para eso nos hemos aliado con Carolina y el equipo de La Gran Pregunta. O sea, que ese es el futuro inmediato. Pero aparte de eso, el briefing seguirá siendo el briefing. Seguiremos buscando mejoras. Por ejemplo, recientemente estrenamos una aplicación. Ya no solo por el correo te llega el briefing de cada día, sino que puedes descargar una aplicación para Android y iPhone donde puedes leer todos los briefings. Y se sube cada uno y inmediatamente sale. Entonces, también hacer mejoras a esa aplicación, probablemente llegar por otras plataformas también. O sea, que con esa ampliación, entonces, ¿qué tanto crecen en cuanto a estructura, en cuanto a equipo? Me imagino que ya por lo menos un contable pendiente de la DGI tienen que meter, ¿no? No, mira, nosotros sí desde el principio, aunque empezamos, vamos a decir, poniendo el capital nosotros mismos, financiando el proyecto, porque al principio duramos más de un año, casi dos años, sin vender ni media publicidad. Nosotros desde el principio hemos tenido nuestro contable, en este caso un servicio tercerizado, pero siempre hemos querido hacer las cosas por la rayita, ¿verdad? Definitivamente el equipo mínimo se duplicará. Mínimo se duplicará porque es la unión de dos equipos que ya están funcionando por sí mismos. Y estamos, en estos días casualmente, estamos ya finalizando los detalles de cómo será el equipo. Pero definitivamente será, al ser multiplataforma y multiformato, será bastante más grande que lo que tenemos ahora. Emanuel, el target al que ustedes llegan a diario, es un target cualquiera, desde afuera podría pensar que es un target como nosotros, jóvenes, interés. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Perdón, perdón, no escuché bien. Ese no es el punto. Aquí el joven soy yo. El punto es que si el target es un público juvenil, que está interesado en lo que ocurre. Ese es el target, o también entra dentro del target de ustedes, por ejemplo, la clase política. ¿O la gente de tu edad? Yo no sé qué edad tiene Alex, ni voy a preguntar. Poca. ¿Verdad? Pregúntale, pregúntale. Podría ser socio de ustedes sin problema. Yo lo estoy viendo aquí en la cámara y la verdad que se ve bien joven. Lo felicito. Gracias, bueno, gracias. Si quieres vuelves el lunes al programa. No se diga más. No se diga. Mira, la verdad que para nosotros fue una sorpresa, porque cuando estábamos concibiendo todo esto, hicimos un plan de negocio, el famoso plan de negocio donde tú defines tu target, y dijimos, bueno, como vamos a hablar un lenguaje llano, un lenguaje cotidiano, vamos a apuntar a gente joven, digamos que 18 a 35 años. Recuerdo que ese fue el rango de edad que definimos en el plan de negocios. Y vamos a apuntar a personas que realmente disfruten de una lectura, vamos a decir, fina, por ponerle algo. O sea, nosotros, aunque tenemos un lenguaje llano, sí somos bien cuidadosos con lo que es la redacción, la gramática, la ortografía. Usamos muchos temas de cultura general para hacer referencias. En la escritura, ¿verdad? Entonces le dijimos, vamos a apuntar a gente, a estudiantes, universitarios, profesionales jóvenes, gente que disfrute de la lectura, todo ese tipo de cosas. Pero nos hemos encontrado con la gratísima sorpresa de que, aunque sí es cierto que nuestro núcleo es personas de 24 a 35 años, profesionales, de Santo Domingo, más del 70 por ciento, nos encontramos muchas personas de 70, de más de 70 años que disfrutan muchísimo el briefing. Aunque pensábamos que no era nuestro target, pero bueno, al final tu target es quien consume tu producto, ¿verdad? Y de igual manera, llénonos al otro extremo, tenemos niños que no solo leen el briefing por voluntad propia, sino que en el colegio le leen el briefing. ¡Wow! O sea, sabemos de varios colegios aquí en Santiago y en la capital, donde por la mañanita los profesores le leen el briefing a los estudiantes. Entonces, imagínate, algo que definiste en un rango de edad, de unos 15 años, entre el más joven y el más viejo, pues se ha convertido ya en algo para todo público. Y obviamente hemos hecho algunas adaptaciones para que eso siga funcionando así para todo público. Claro, no pueden usar malas palabras ni nada de eso. Así es. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado en No se diga más. Oye, yo te he tenido una última pregunta. Dame chance. Dale, dale. ¿Cuál es la, hasta ahora, la publicación que ustedes creen ha sido más exitosa? Para que todo el mundo vaya a buscarla en caso de que no la haya visto ahora mismo. Bueno, mira, el briefing tiene una particularidad. Y es que como nosotros usamos una técnica prácticamente de storytelling, como si te estuviéramos contando una historia todos los días, pues hay algunos que quedan mejores que otros. Hay veces que yo digo, wow, qué chulo quedó el briefing de hoy. Y otros días digo, bueno, hoy quedó medio sobrio, total. Al final es cuestión de una percepción de nosotros que somos que los creamos, ¿verdad? Sí hay uno que, si alguien está suscrito al briefing y quiere ir a, ¿cómo se llama? Buscar bien profundo en su correo. Porque aquella vez de la, cuando renunció este señor de la junta, Saladín. Ajá, Saladín. Ese día nosotros hicimos unas referencias ahí como narrando el día con lo que iba pasando. Y entonces que al principio una taza de café y después la comida y que entonces lo que iba pasando. Ese yo siempre lo recuerdo mucho. Y también recuerdo que recibimos muchos correos de feedback, ¿verdad? De nuestros lectores diciendo que eso fue una, como una obra maestra. O sea, que nos habíamos votado ese día. Realmente recuerdo mucho ese briefing. Pero mira, el de hoy mismo, por ejemplo, quedó chulísimo. El de ayer también. O sea, hay algunos mejores que otros, pero siempre le quedan algunos más en la memoria. A nosotros como los creadores y quizás a nuestros lectores por lo que, no sé, por algo muy particular de cada día. Claro que sí, claro que sí. Emanuel, te deseamos muchísimo éxito. Que esa nueva alianza sea absolutamente exitosa. Muchísimas gracias, Alexander, Karina. Gracias por la invitación. Y espero vernos pronto. Claro que sí, claro que sí. Gracias a Emanuel Peña Haddad, cofundador y director de contenido del briefing. Ya volvemos en No se diga más.